Mañana no es lo mejor y lo puedes comprobar, solo tú al Canal 13 debes de sintonizar. Bueno, esta canción es de yo, hace como más de un resto que la compuse y gracias a Dios que aquí en el Buena de Oro se me dio la oportunidad de que primero, darla a conocer y segundo, que me la grabaran. Es algo como uno, uno como músico, como artista, es que algún día le graben una canción o poder grabar un CD que el sueño de todo músico. Esta canción se llama Falsa Promesa y esto dice, suéltela maestro. No destaque el amor y una mañana de mí se alejó, se fue y nos dijo adiós. De que salía, eso me juró, y yo me quedé aquí, esperando que algún día regrese. Pues la vida es así, siempre se extraña alguien cuando se encuentre ausente. Se han burlado de mí, porque nadie sabe lo que mi alma siente. Y tú te fuiste, si me quedé, yo lo mostriste, dime por qué. ¿Por qué le hiciste, si sabías bien, que yo te amaba, linda mujer? Y tú te fuiste, si me quedé, yo lo mostriste, dime por qué. ¿Por qué le hiciste, si sabías bien, que yo te amaba, linda mujer? ¿Por qué le hiciste, si sabías bien, que yo te amaba, linda mujer? Y cuando ella se muere, prometiendo que volvería, ella sabía bien, cuando la amaba, cuando la quería. Hoy pregunto por qué, porque sus palabras fueron mentiras. Y tú te fuiste, si me quedé, yo lo mostriste, dime por qué. ¿Por qué le hiciste, si sabías bien, que yo te amaba, linda mujer? Y tú te fuiste, si me quedé, yo lo mostriste, dime por qué. ¿Por qué le hiciste, si sabías bien, que yo te amaba, linda mujer? ¿Por qué le hiciste, si sabías bien, que yo te amaba, linda mujer? Y tú te fuiste, si sabías bien, que yo te amaba, linda mujer? Y tú te fuiste, si sabías bien, que yo te amaba, linda mujer? Y tú te fuiste, si me quedé, yo lo mostriste, dime por qué. ¿Por qué le hiciste, si sabías bien, que yo te amaba, linda mujer? Y tú te fuiste, si me quedé, yo lo mostriste, dime por qué. ¿Por qué le hiciste, si sabías bien, que yo te amaba, linda mujer? ¿Por qué le hiciste, si sabías bien, que yo te amaba, linda mujer? Mañana no es lo mejor y lo puedes comprobar, solo tú al Canal 13 debes de sintonizar. Gracias. 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 Gracias.